¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis aquí The Last Gamer en un nuevo gameplay de A Way Out? De acuerdo, tenemos que ayudar a Leo y hacernos con la herramienta. En el anterior vídeo vi que os gustó bastante. De hecho, que lo hiciera a dos mandos, intentar jugar de esta manera. Y al final he decidido hacer una serie, gente, intentando pasarme el juego. Y jugándolo yo solo. Así que... A ver hasta dónde podemos llegar. ¿Casi me ve el guardia? Hombre, si le llego a decir a la enfermera que me traiga un vaso de agua... Mal rollo. Y bueno, lo que os estaba comentando, pues en principio... Es que ni siquiera lo dije, que lo estaba haciendo a dos mandos, gente. Era un poco por las circunstancias. Pero al ver que bastantes de vosotros os disteis cuenta de que lo estaba jugando solo... Pues bueno... ¿Y cómo pasó por aquí? Pues al final he decidido eso. Hacerlo de esta manera. No sé muy bien dónde me he metido, gente, porque... Tocar ventana. Genial. Vale, parece que se tiró el café encima. Genial, genial. Por lo que me han dicho, el juego se complica mucho más adelante. Así que... Llegaremos... Hasta donde podamos. Poco a poco avanzando. El objetivo es completarlo completo. Nunca mejor dicho. Ahora es la nuestra. A ver, me duele. Me duele. Mucho a la cabeza. Conseguido. Genial. Mal rollo. ¡Bam! ¿Qué estás haciendo? Nada. Mejor de mover. Sí, claro. Me parece que ya sé cuál es nuestro siguiente objetivo. Tenemos que recuperar esa herramienta. ¿Qué es tu plan? ¿Alguna? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé qué te pasa. Pues no, ya. Mira, me asculpa lo que hiciste ahí, pero... necesitas de caminar. Hey. ¿Qué? Estoy seguro que tienes razón para salir de aquí. Pero también necesito salir de aquí. ¿Sí? No es mi problema. Solo ofreciendo mi ayuda aquí. ¿Sabes lo que? No necesito tu ayuda. Me puedo cuidar de mí. ¿Sí? Como lo hiciste en la infirmación de ahí? ¿Tú intentando ser divertido? No, no estoy. Escucha, estoy en la parte de esto. Solo intento hacer que te entiendas que puedes usar mi ayuda. Como dije, puedo cuidar de mí. ¿Qué pasa con Harvey, entonces? ¿Qué pasa con Harvey? ¿Quién está hablando con él? Las puertas están en la parte de aquí. ¿Puedo creer eso? Vamos a decir que tú y yo tenemos algo en común. Nosotros queremos que él muera. ¿No sabes nada sobre mí, hombre? Tal vez no. Pero Harvey mató a alguien muy cerca de mí. Con o sin ti, yo voy a ir a la parte de él. Pero estoy seguro de que nuestras chancesas serían mucho mejor si estuvimos juntos. Y tú sabes eso. Yo creo que al final, gente, leo cederá. Cederá, obviamente. Me parece una persona un poco más racional a simple vista, Vincent. Pero bueno. Pero bueno. Primeros compases del juego. Primeras acciones cooperativas. Ha estado bastante bien. Esta última. Y por cierto, si en algún momento tengo serias dificultades con alguna zona, al final lo editaré, gente. Como me pasó con Assassin's Creed o otras series, ¿sabéis? Es mi plan. Y yo decido lo que va a bajar. ¿Tienes eso? Claro. Lo que sea. Muy bien. Parece que la cosa se pone interesante. A Way Out. Esto ha sido como una especie de prologo. Un tanto extenso, pero un prologo. Al fin y al cabo. Así que a ver, ¿dónde aparecemos ahora? Vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes un plan de escape, ¿no? ¿Qué te hablabas? ¿Tienes que lo hablabas? ¿Tienes que lo hablabas? Tienes que lo hablabas. Tienes que lo damos. Te lo damos. Te lo damos, ¿no? ¿Qué significa que te lo damos? Me damos. Nosotros nos damos. ¡Ajú, sí, claro! Pero si no fuera para mí, te quedas todavía en la parte. No olvides que me salvaste tu. ¡Tres! Bueno, pues nada Aquí parece que ya Finalmente se han hecho colegas Seguramente Bueno, seguramente no Está bastante más que claro Que se pudieron fugar de la cárcel Lo que no podemos ubicar es muy bien En el tiempo, ¿no? ¿Dónde está hecho esto? ¿Ya se han vengado? ¿No se han vengado? ¿Van hacia... ¿Dónde? Porque no lo sabemos Así que... Mi intención además, gente Es cuando termine de jugarlo yo De esta manera Así un poco extraña Jugarlo como se tiene que jugar A dobles Para disfrutar un poco De la experiencia Completa Pero eso ya seguramente Ni lo suba por el canal Hey, Fred. ¿Qué tal? Oh, bien. ¿Qué quieres? Tenemos algunos trabajadores aquí. Necesitamos cambiar el escenario. Ah, perdón. Estamos llenos. Estoy seguro que podríamos hacer algo algo, ¿verdad? Supongo que podríamos usar un poco más de manos aquí. Leo, rápido. No tenemos todo el día. Estamos comiendo justo aquí. Hey, ¿viste ahí? Sí, tenemos que ir ahí. ¿De acuerdo? Hey, ¿qué sabes sobre los guardados aquí? ¿Qué te decís? Sabes, cuando se despegó y cosas. No, realmente. Siempre están guardando un ojo. ¿Por qué? Hey, guarda. Mi broma se rompió. No solo stand ahí, trae un nuevo. No puedes decirme. Sí, puedo decirlo, pero no voy a ir. Oh, es así, ¿eh? Sí, es así. Puedes seguir trabajando ahí. De acuerdo. No sé exactamente qué es la sustancia que están limpiando. He escuchado que eres el hombre que sabe cómo conseguir cosas alrededor aquí. Bueno, depende de lo que quieras. Un jugador de registro. ¿Puedes ayudarte con eso? Disculpe, hombre. El único lugar con el jugador de registro es el oficio de la warden. ¿Y cuánto sería el costo? El dinero no te ayudará aquí. El único camino hacia el oficio de la warden es que se acercan por el hombre mismo. Creo que vas a encontrar una manera de dar su atención de alguna manera. ¿Qué estás hablando de esto? Es caliente aquí y la tarra es difícil de respirar. Sí, pero es bueno estar fuera. Además, la tarra... Me hace todo el mundo. Vale. Eso, eso. Que siga lo suyo. Que de momento... Esculpe, mi primer día de hacer esto. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando aquí? Tanto tiempo, hombre. Si es que se veía gente que le iba a dar un corte así. Eso, tú señala, Leo. Buena idea. Exacto, para eso somos dos. Si, hombre, parece que has perdido un lugar. Sí. Parece que lo he tenido. Gracias. Bienvenido. No he visto a ti antes. Primero vez que trabajas aquí. Sí, es mi primer día. Y por Dios, espero que sea la última. Confía en mí. He probado todo el trabajo en este joint. Y esto es, por lo tanto, el mejor. La vista y el olor. ¿En serio? En serio. Sean demasiado interesantes, ¿sabéis? Hay algunas conversaciones que son bastante intrascendentes. Así que para un futuro ya sabemos qué hacer. Tenemos que conseguir el cincel. Venga. Ahora que lo hemos distraído. ¿Tú, qué estás haciendo? Nada. Solo mirando por aquí. Tengo una nueva pluma. Ven aquí. Claro. Ahora vuelve a trabajar. Sí. Vale, solo tengo que volver de nuevo. ¡F***! Los guardias están mirando de este camino. En ello estoy. Vale, ahora parece que se mueve. No. No ha cambiado nada, ¿sabéis? No sigue diciendo lo mismo. Venga. Venga. Bien, conseguimos... Pasar esa zona. ¿Y ahora dónde estoy? Por supuesto. Por supuesto. Vale, creo que me acuerdo de dónde estaba. Ahí está. Muy útil el botón... L2 en mi caso. Que estoy jugando en la plataforma de PlayStation 4. Para hacer el pequeño... Focus. A ver. Solo tengo que dar a Fred el botón ahora. Podríamos haberlo hecho... Alejados de la vista de los guardias. Pero bueno, era un buen sitio, por lo que parece. Para que no nos vieran. Así que genial. Siguiente paso, gente. Vamos poco a poco. Pero nuestro plan de fuga avanza. Hey, Leo. ¿Qué tal, Fred? Tengo algo especial para ti que leer. Espero que te guste. Claro que lo haré. Tengo algo especial para ti que lo haré. Vale, gente. Pues esto seguramente lo edite porque... A ver si ahora es la definitiva. Llevo dos intentos... De escapar de la celda. Porque... El tema es que uno tiene que estar vigilando. Y puede incluso distraer al guardia mientras otro... De acuerdo. Vamos a dejar por aquí a Vincent. El otro tiene que... Con la herramienta... Ir abriendo... La escapatoria. Pero es que está complicado de narices. Porque es... Imposible... Estar... Haciendo las dos cosas a la vez. Como podéis estar viendo. Porque con... El bueno de Leo... Estamos ahora desatornillando la parte de atrás del lavabo. Vale. Estoy viendo que hay un guardia que está viniendo. Así que... Si nos ven... Se acabó. Nos detienen... Y tenemos que volver a empezar otra vez. Tenemos que tener... Muchísimo... Cuidado. ¡Vamos a dormir! Sí, señor. Solo va a tomar un leak. El otro viene... Pero vamos. No quiero distraerlo. No me va a servir de nada. Que pase de largo. Y cuando no tenga opción a vernos... Pues hacemos nuestra magia, ¿sabéis? Es que no paran. La madre que los parió. Fijaos. Es imposible. No puedo hacer nada en estos momentos, gente. No puedo hacer nada porque... Ahora tiene que pasar por enfrente de la celda de Leo. Es que no puedo ni siquiera ni distraerlo con Vincent, ¿sabéis? A ver si se larga ya... Y empiezo... De una maldita vez. Porque son de un pesado... Alucinante. Venga, va. Que pase de nosotros. Creo que ya pasó, ¿verdad? Sí. Ya pasó. Había que asegurarse porque ya... No me fío de nada. Venga, va. Genial. Otra vez. ¿En serio, gente? Las otras dos veces no era tan pesado. Pírate ya de aquí, hombre. El otro se ha perdido, ¿no? Por lo que parece. No. Llega también ahí. No estoy cansado. Vaya tela. Lo tenemos que hacer así, ¿eh? No hay más gente. No puedo acelerarlo... De ninguna de las maneras. Es... Aleatorio. Si quiero ir rápido... La primera vez lo tanteé. En la segunda quise ir rápido y me pillaron enseguida. Así que... Toca tener... Un poco de paciencia. Me voy a quedar con esta vista. Porque creo que el otro no va a venir otra vez. Pero por si acaso... Vale. Menos mal. Parece que me han dejado un poco en paz. Oigo pasos, gente. ¡Uuuuh! Una linterna. De milagro. ¿Tiene un libro? ¿Mañana es día de visitas? ¿Tiene un libro que dejarme? ¿Ponía? ¿Qué es la que he puesto? Vale. Recibir herramienta. Dar herramienta. Le tenemos que... Dar el cincel... Al bueno de Vincent. Así que... Genial. Vale. Cuando este se dé la vuelta... Se lo pasamos. Que va a ser el momento... Oportuno. Ahora. Venga, venga. Genial. Por fin. Ahora tengo que vigilar con Leo... Y hacer lo mismo con Vincent. ¡Oh, Dios mío! Vale. No me había ni dado cuenta. Os lo digo en serio. No, no. Si ya... Me habíais dicho... Algunos de vosotros... Que la cosa se complicaba un poco más adelante. Y seguramente esto no sea encima nada. ¿Sabéis? ¿Sabéis? Venga. Lárgate de aquí. Genial. Ya lo veo llegar por ahí. No... No me puedo arriesgar, gente. Es que... No me puedo... Arriesgar ni de... ¡Uuuh! Ni de broma. No nos pilló por dos segundos. Dos segundos. Que se aleje un poco. Ahí está. Que no tengo muy claro si nos escucha también arrastrar el váter o si hacemos algún ruido. Hay que estar atento a los pasos, que es como me he enterado antes que venía. Y prácticamente ya lo tenía encima. Mira, ahí está. Bueno, lo tenemos avanzado, ¿eh? Lo tenemos avanzado. Imagino que la fuga no se quede aquí. ¿Me explico? Tío, salimos por la parte de detrás del váter. ¿Y luego qué? A ver hacia dónde nos dirigiremos. Imagino que los dos estén juntos, ¿no? Que no haya un tabique gigante en medio de las celdas o algo así que nos separe. Lo bueno es que, aunque sea un poco complicado, porque tenemos que estar haciendo varias cosas a la vez, no las tenemos que hacer excesivamente rápidas. ¿Sabéis? Las acciones y todo esto. Ahora, por ejemplo, viene la guardia. Sí, tienes que estar al loro con Leo, pero... Esto aún se puede hacer. Me temo que más adelante vengan fases con acciones rápidas o lo que sea. Y a ver ahí cómo me lo monto. No veo que por ahí al fondo venga nadie, así que... Vamos a continuar machacando un poco esto. Venga, lo tenemos, genial, genial, lo tenemos. A la tercera fue a la vencida. A la tercera fue a la tercera fue a la vencida. Muy bien, parece que han dejado de patrullar Los guardias, así que mejor para nosotros Para intentar hacerlo lo más dinámico posible Gente Estoy intentando Cuando veo que hay acciones Que ya realiza el propio juego ¿Sabéis? Controlar al otro personaje, porque si no Así avanzamos Lo máximo posible Un ventilador gigante A ver qué es lo que tenemos que hacer por aquí Exactamente Vale, pues me ha pasado una cosa muy curiosa, gente Que ahora os voy a explicar De momento la tubería esta La tenemos que coger Aquí, entre los dos Toma un equipo Ahí está Al intentar pasar con Leo Por el ventilador Se ve que no le di lo suficiente al botoncito Y Leo No terminó demasiado bien La verdad es que no sabía nada, gente Si hubiera sido mínimamente espectacular Os lo enseñaría Voy para allá Voy para allá ¡Suscríbete! 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 Hola Hold on Over here Checto dogs Check this out What are you thinking? I'm thinking sheets All right Let me hear it Okay We need to find a way Into this room Once we do that We can get the sheets in here Parece fácil. El problema es que no permiten imágenes allí. ¿Crees que podamos descargar en algún momento? Sí, pero tenemos que tener una caja de la caja. Una vez que tenemos la caja, uno de nosotros tiene que esconderlo. ¿Entonces qué? El guarda lo inspeccionó y luego traerlo a la parte de atrás. ¿Qué significa que van a lo inspeccionó? No te preocupes, no se ve muy difícil. Tienes que estar cubiertos en algunas cajas, deberíamos estar bien. ¿De acuerdo? Nos vemos muy pronto. ¡Sayonara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!